Por aquí quiero hablarte de cómo puedes implementar tu bottom sheet, que viene siendo este diálogo que aparece de la parte usualmente de abajo para mostrar un contenido. Dependiendo de la ventana, por ejemplo si es más chiquita, en este caso no tengo abierto un emulador, aparece de esta forma que creo que sería la más tradicional, ocupando el tamaño de la pantalla. Pero si tenemos una pantalla un poco más grande, como en este caso, simplemente ocupa un trozo de la pantalla. Esto creo que se puede personalizar el tamaño, pero bueno, no viene ahorita el caso. El caso es cómo lo puedes crear. Es muy sencillo realmente. Aquí como puedes ver, yo lo tengo asociado al botón flotante que tenemos en nuestro scaffold. Entonces, con eso aclarado, por aquí tengo mi botón flotante. En este caso yo estoy empleando un scaffold personalizado. Ya luego esto te hablo en otro video de por qué lo creo o para qué lo estoy utilizando. Lo importante es que aquí estamos empleando este Flotting Action Button, que es este botón que tenemos acá, para desplegar nuestro bottom sheet. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso aquí tenemos un método llamado ShowModelBotonsheet. Es decir, ya lo tenemos de gratis. Ya existe en la API de lo que sería Flutter, tal cual puedes ver. Y simplemente lo tenemos que utilizar. ¿Qué recibe? El contexto y el builder. Como puedes ver es algo similar a lo que sería el listView de tipo builder, si le quitamos el contexto que no es recibido por el listView de tipo builder. Y por aquí retorna, tal cual puedes suponer es un widget, que no sé cómo marcarlo acá, pero esto es un widget. ¿Qué es lo que puedes ver por acá? En este caso, bueno, yo lo empaqueté de esta forma para que quede más modularizado, pero esto realmente es un widget. Tal cual puedes ver, lo toma perfectamente, pero aquí ya lo dejo así. Y por aquí, lo que tú quieras hacer depende de ti. Puedes mostrar cualquier contenido. Por lo tanto, no tiene ninguna implementación así muy complicada, por decirlo de alguna manera. Bien, yo aquí lo que coloqué fue el single charge scroll view para precisamente el tema del scroll. Si tenemos mucho contenido, no se rompa, etc. Ya tú sabes el porqué de esto. Si no le defines si hay un tamaño fijo. Ahorita te explico el porqué de esto. Y por aquí yo tengo mi filtro, que era el que te comentaba otra vez en otro video. Aquí puedes colocar nuevamente cualquier contenido. Entonces, puntos importantes que tenemos aquí. Aquí, el bottom sheet se comporta como si fuera una página adicional. ¿A qué me refiero con esto? Aquí yo tengo una página. Si entro en esta página, aquí es otra página completamente distinta, que tiene un estado completamente distinto. Es decir, es otro widget que se encuentra anexo a lo que es el padre, que sería en este caso el scaffold. El bottom sheet se comporta justamente de esa manera, como si fuera una página aparte y no como una dependencia de esta. A lo que se refiere el estado. Entonces, aquí fíjate, cada vez que realizo alguna operación, en este caso sería el text field, no lo quiero utilizar. Sería, por ejemplo, el list tile, que sería el check que tengo por aquí, que cada vez que lo cambio, obviamente aquí vemos el cambio. Y para que esto suceda, bueno, obviamente cambio aquí la condición, pero para que esto funcione, tuviéramos que colocar aquí el sec state. Voy a comentarlo un momento, para que veas qué es lo que va a pasar. Vengo acá. Voy a probar desde limpio. Fíjate que ya no funcionan, aunque realmente están filtrando, tal cual puedes ver en el fondo, va cambiando aquí la data. Entonces, tú pudieras pensar, bueno, pero es que obviamente hay que hacer el sec state a toda la página, incluyendo el listado que tenemos atrás, para que tome los cambios. Pues no, fíjate que este data list, ya por aquí ya yo tengo mi propio sec state, que en este caso lo hice así para verificar las cosas que esté montado y demás, pero a la final haces el sec state que tenemos arriba. Entonces, eso es crucial. Y para que podamos emplear ahí el sec state, tenemos que declarar el boron sheet como una página aparte, y es para eso que empleé aquí lo que sería el state full builder que tenemos acá, que me permite manejarlo como si fuera el estado de manera separada del resto de la página. Y con esto poder actualizar nuestro estado tal cual puedes ver. Entonces, es la importancia de básicamente que tienes que tener eso presente, que puede ser que tengas que emplear esta estructura que te estoy mostrando, el state full builder con su estado aquí aparte, para que puedas recargar la página en base a cualquier cambio que quieras realizar por aquí. Y así es data plana, entonces ahí no te tienes que preocupar por esto. Así que, así de fácil puedes implementar un boron sheet en una aplicación en Flutter.